¿Qué pasa ahí con la obra? ¿Por qué no está finalizada todavía? No tengo idea, la verdad no tengo idea. Pero la parte, digamos, que es sobre Teófilo Rosen, que es la vereda, que es donde habían hecho para el entubamiento, para que no se llene de agua, esa parte la dejaron, sí, como estaba. Se vinieron en diciembre, unos días antes de que terminaban las clases, sacaron toda la tierra que había, así, por la arribita, y quedó todo así nomás. La veredita que está por la mitad se conecta al puentecito. Y esa es la veredita que, Claudia te decía, que están los cierritos en la tierra, que son un peligro porque yo también ya casi me he caído con esto. ¡Qué bárbaro! ¿Y no tienen otra manera de acceder? No hay, evidentemente, ¿no? No, no, porque una de las chicas que vienen en moto, para subir por ahí o con eso nuevo que hicieron, no puede subir porque no tiene manera. Entonces se va hasta allá hasta el hospital y por ahí sube y viene por la vereda. Pero allá en el hospital también está toda la tierra en malas condiciones. Ahora, ¿son cuántos? ¿50, 60, un metro debe ser lo que falta para terminar? Sí, ponele dos. No, aparte, por más que nosotros pongamos todos nos empeñen en embellecer el jardín y poner cosas y todo para recibir a los nenes, eso no queda bien.